Hola, hola, bienvenidos a otra edición de Lulia de la Tarde. Hoy vamos a estar entrevistando a Soledad de Datazo Datazo. Vamos a estar hablando de cómo organizar las finanzas y cómo organizar un montón de cosas en el hogar para optimizar los gastos y para optimizar también el tiempo, cómo ordenarnos, cómo saber, no sé, qué cosas conviene preparar, qué cosas conviene limpiar, qué días, cómo organizar un poco la limpieza del hogar, cómo organizar el orden del hogar, cómo organizar las compras. Entonces, por favor, ayúdeme a bienvenir a Soledad. A ver, a ver, que ya se está. Ahí estamos. Ahí va. Bienvenida a Soledad, creadora de Datazo Datazo y de Tienda Datazo. Así es. Bueno, ¿querés contarme un poquito, por favor, de Tienda Datazo? Bueno, primero, gracias por invitarme. Un honor. Tienda Datazo nació después de un año y medio de tener la cuenta Datazo Datazo. Y en parte fue porque conocí a Lulia Invierte y aprendí verdaderamente a organizarme, porque soy muy organizada con muchas cosas. Y si bien no tenía deudas, tampoco tenía ahorros antes de conocer a Lulia Invierte. Así que, bueno, mis ahorros me permitieron ahora crear Tienda Datazo, que tiene un mix de productos para limpiar la casa con onda. Buenísimo. Me encantan. Me encantan los productos. Ya los recomendé en mi cuenta. Así que todos los que no vieron todavía los productos de Tienda Datazo, vayan a tienda, arroba a tienda Datazo y van a poder ver todos los productos. Soledad, contame, ¿se compran de a uno? ¿Se compra un kit? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Tienen sueltos y también hay promos con kits armados o podés armar tu propio kit y de acuerdo al medio de pago hay distintos descuentos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estos minutitos así como de comienzo y quería hablar un poco sobre las finanzas, ¿no? Nosotros desde esta cuenta siempre ayudamos y motivamos a la gente a que se organice financieramente de que presupueste el mes. Ahora justo estamos empezando junio. Entonces a mí se me ocurrió, ¿por qué? Pero se puede estar la parte financiera y cuánto voy a gastar y todo eso es súper importante. Pero yo necesito un poco más y saber cómo organizo mi casa, cómo organizo las compras, cómo organizo la limpieza, cómo organizo el orden. Entonces quería ir, si vamos a ir un poquito a poquito y me vas contando, vos que sos especialista en todo esto, cómo vamos organizando, ¿sí? Bueno, empezamos por las compras, si te parece. Yo lo que hago es claramente cuando uno está a cargo de la casa, tengas ayuda o no, no pensemos en que lo tenemos que hacer nosotras. Si nosotros tenemos ayuda, igual necesitamos encargarnos de otras cosas. Uno más o menos conoce su casa, conoce los metros que tiene su casa, la cantidad de veces que las limpia. Entonces tenés un estimativo de los productos que usás por mes. La lista es fundamental siempre. Anotar todo lo que nos falta, lo que tenemos de cada cosa, lo que necesitamos comprar. De limpieza yo hago solo una compra al mes, que por lo general es a principio de mes. Solo una compra, y voy al supermercado. Y después, para las comidas, que también es importante para estar organizada en el día a día, tengo un menú semanal, que nunca lo paso porque, bueno, el menú semanal de mi casa no significa que le va a servir a otras comidas. Entonces te sentás y decís, bueno, te haces una lista de todos los platos que a tus hijos y a tu familia les gusta. En base a eso, decís lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y haces las compras de lo que vas a cocinar toda la semana. ¿Vas a variar el mes? ¿Semanal o todos los lunes se come lo mismo? En realidad, siempre se come lo mismo, pero se los voy rotando. Ok. Yo compro para cocinar, no sé, cinco comidas. También hay que pensar que los que vivimos en ciudades grandes y tenemos hijos que van al colegio, no pensemos en la pandemia. Sí, que bueno. Pensemos en hijos que van al colegio y matrimonios que almuerzan fuera de su casa, por lo general. Entonces yo lo que hago es hacer una cantidad a la noche que cubra el almuerzo del otro día de los cuatro. El que almuerzo en casa o el que se lo llevo, las viandas de los chicos que se van al colegio. Eso también lo tenemos que medir, porque si a las once de la noche te das cuenta que el otro día no tenés nada para mandar en la vianda, tenés que terminar comprándolo del colegio, que con lo que vale el almuerzo del colegio, cocinas para todos un día. Totalmente. Eso en cuanto a las compras. Para organizarse o para aprender el tema del menú, yo lo que hice primero es, me organizaba para tres días. Porque te puede pasar que en el medio te dio fiaca y compraste, o te invitaron a algún lado y terminás por ahí tirando. Entonces hasta que le agarrás la mano de qué frisar, qué no, qué preparar, qué puedo dejar cocinado y qué no, yo compraría para tres días. Tres días. Ok. Es una compra en el medio de ir al súper, pero una vez que le agarrás la... Es como una rueda, ¿viste? Una vez que funciona, va sola. Va sola. Y para el resto de las cosas que se comen en casa, que no necesariamente es la comida, desayuno, té, no sé, snacks, cosas así. Eso lo... También, súper lista. Yo ya tengo la lista en la computadora de lo que se consume en esta casa. Voy marcando a principio de año, o sea, en marzo, me compré un freezer más grande. Sí. Porque me permite mucho más organizarme y tener el backup que te salva. No sé, antes iba una vez por semana al supermercado a comprar pan lactal. Es impracticable ir una vez por semana. En la organización. Entonces, bueno, eso también te ayuda. Y después, esto que decíamos de las rutinas, en mi casa se desayuna y se merienda lo mismo. No hay opción. De lunes a viernes, los permitidos están el fin de semana. Está bien. Y nos organiza también. ¿O es siempre lo mismo todos los días y todas las tardes? Todos los días, todas las tardes es lo mismo. Estostadas con lo que deseen que hay en la heladera. Sí, yo creo que necesito simplificarme, porque, digamos, yo me pongo creativa y digo, bueno, un día cupcakes, un día panqueques, un día no sé qué, un día yogur con cereales. Y me mato laburando para nada. Sí. A ver, yo lo que les hago a veces, lo mismo que en las viandas, les mando una sorpresa. A los chicos, sobre todo. No, a mi marido no. Pero a los chicos, no sé, un día en la vianda les pongo, en lugar de una fruta, que es lo que llevan todos los días, ese día les pongo un mini alfajor. Nada. Ellos vienen re contentos. Es lo primero que me dicen cuando salen del cole. Les rompiste la rutina para que no sea siempre igual, pero tampoco te volviste loca. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, lo primero que hacemos, entonces, es saber qué comidas comemos en casa. Fundamental. Saber qué necesitas necesitamos, y ahí hacemos la lista. Exacto. Y aparte, compramos siempre lo mismo, es muy fácil hacer el presupuesto, también, de comida de nuestra casa. Es muy fácil. Hay que tener en cuenta, bueno, los aumentos, sobre todo los que vivimos en Argentina. Vos tenés que tener en cuenta qué porcentaje por mes extra podés llegar a tener en el gasto de supermercado. Yo lo tengo súper, súper medido. Tengo, aprendí, que a principio de mes yo separo un monto, que es el que se destina a supermercados. Si a fin de mes sobró, se guarda para el mes que viene, o por ahí, ahí es donde compramos esto de el paquete con muffins o cosas extras. Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, la limpieza lo compras, es como si fueran dos listas separadas, ¿no? Todo lo que es limpieza es una vez por semana, por mes. Una vez por mes. Y ya, y más o menos siempre es lo mismo, porque, digamos. Siempre es lo mismo. Los productos de limpieza bien usados duran mucho tiempo. Vos viste que yo no uso muchos tampoco. Entonces, compro así, vinagre a granel, se compra cantidades, bidón, lo compro en bidón, y con eso solucionás muchísimas cosas de la limpieza a un costo muy bajo. Claro. Buenísimo. Y también simplificando un poco el menú semanal, a mí me encanta cocinar, y entonces después tengo como esa presión de innovar todo el tiempo. Y yo creo que en ese innovar todo el tiempo me hago bastante lío. Sería más fácil como tener un orden. Mi suegra, por ejemplo, durante toda la juventud y infancia de mi marido y de los hermanos, era lunes milanesa, martes tarta, miércoles pasta, jueves, no sé qué. Yo, de pensarlo solo me angustio, ¿entendés? Pero no porque yo soy como, no, y hoy quiero cocinar comida tailandesa, no sé, hoy quiero cocinar tajana. Yo solo hago fin de semana o feriado. Claro, me tendría que acostumbrar a eso. Yo no te hago un menú que no cocino nunca un martes a la noche, porque previo a cocinar, vos también tenés chicos chiquitos, acá Lorenzo ya es más grande y se arregla, pero a Manuel hay que atenderlo y hay que bañarlo y hay que cambiarlo, entonces estás viendo si pusiste lo que iba en la receta, si no te faltó nada, el chiquito en el baño, marido que no llegó del trabajo, entonces no vale la pena porque yo no lo disfruto, entonces lo hago el sábado que estoy más relajada, que ella está en casa y se ocupa de los chicos, a mí también me gusta mucho cocinar, entonces me parece que es un momento de disfrute, de lunes a viernes es bueno, dale, va, va porque se tienen que acostar temprano, porque tiene que estar todo listo. La información que vos estás dando es válida para todo tipo de planificación, o sea, la planificación financiera, la planificación del hogar, la planificación de cualquier otro tipo de rutina que uno necesita adquirir, hay veces hay que simplificar y automatizar, digamos, simplificar y automatizar y las cosas como vos decías al principio, rueda la rueda. Exacto, yo no sé, si a las 6 de la tarde me tengo que poner a pensar qué voy a cocinar, ya lo que me queda del día hasta que me voy a dormir, ya se me hizo lío, ya estoy de mal humor, ya las cosas no me salen, a lo mejor es demasiada estructura para el que no está acostumbrado, pero para mí es muy sencillo, ya está, hoy se cocina milanesa, tengo las milanesa en el freezer, tengo lo de la ensalada, punto. Es ir y hacerlo, pero ya el pensar es otra tarea más. Es fantástica, no, a mí me encanta porque aparte yo lo hago un montón para todas las cuestiones financieras, pero por ahí para las cosas de la comida de casa me encanta, tipo, creatividad y... A lo mejor es tu escape también. Sí, también, no, re, re, pero me gustaría tener un poquito, algo un poco más estructurado para... Pero lo que podés tener, yo no les cocino todos los días, no sé, no es lunes milanesas, martes tarta, miércoles carne, pero sí que sé que son seis, siete platos en los que me muevo, entonces compro para cocinar eso, después veo qué día lo hago. El día que hago tartas, cocino tres, cenamos, almorzamos al otro día y frizo una. Está buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, vamos a recapitular un poquito el tema de, cómo administramos el tema de las compras, hacemos primero una lista de todas las comidas que comemos en casa, de eso sacamos una lista y eso cada cuánto vas al supermercado más o menos, solo de parada, cada dos semanas. Bueno, entonces hacemos dos compras mensuales de comidas, de productos de consumo diario. Una vez por mes consumimos lo de limpieza, que es más o menos siempre lo mismo, una vez que ya llegamos a la casa, eso sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, y a mí me dura, casi voy cada dos meses para el producto de limpieza, no, eterno. Aparte, bueno, nada, yo vivo en departamento. Yo te digo una vez al mes, pero no sé, a lo mejor en esa vez al mes compraste repuesto de detergente y un pan de jabón blanco, ¿no? Compraste todo. Totalmente. Bueno, y para las compras más del chiquitaje, tipo la verdulería, ¿esa vas más seguido? ¿O no? La verdulería para mí es un lugar clave, tiene que ser buena. Entonces, bueno, y otro, algo muy importante, es que hay que ser amigo del verdulero, hay que ser amigo del carnicero, si queremos conseguir cosas buenas. Entonces, bueno, yo a mi verdulero empecé yendo yo al local, buena onda, buena onda, es un matrimonio grande y hacen repartos, entonces ya hace un año que no piso el local, pero recibo los mejores productos en casa. Y pido una vez por semana, también, por lo general los martes, porque bueno, los lunes no suelo haber buenas cosas, entonces me organizo para hacer el pedido los martes. Buenísimo. ¿Y siempre pedís lo mismo, más o menos? Bueno, eso sí, y tengo una lista que me dieron ellos mismos, que es la lista donde ellos van chequeando la checklist de la verdulería, un día le pedí que me regalaran una sin escribir y me la traje a casa, entonces yo la agarro para no olvidarme de nada, me anoto lo que necesito y llamo por teléfono. Buenísimo. ¿Sabés qué te voy a mandar también que está buenísimo? Es un calendario de estación, porque una buenísima cosa de las verduras y de las frutas es comer por estación y por las frutas que en este momento, bueno, vos Guille lo sabe más que nadie, ¿no? Pero, ¿a quién le vengo a explicar? Pero está buenísimo ir rotando un poco la alimentación en base a lo que está disponible en la naturaleza. Bueno, acá viene mi son mis eco-recomendaciones hoy, Luli. Bueno, buenísimo, entonces ya tenemos todo lo que es limpieza y todo lo que es comida. Ya tenemos las compras, vamos cada 15 días al supermercado, una vez por semana a la verdulería, una vez al mes a mayoristas de limpieza y ya se terminó, menos estrés, más planificación y más simplificada la vida, ¿no? Exacto. Y entonces, vamos a pasar un poco a la limpieza, Sole, ¿cómo limpiamos el hogar? ¿Cómo nos organizamos para limpiar el hogar? Yo soy, no soy tan ordenada ahí, yo voy limpiando a medida que voy viendo las cosas sucias, una vez a la semana hago como una gran limpieza y mis hijos, yo ya te conté, son un desastre, son chiquitos y varones. Bueno, es un tema vivir con varones. Público, más o menos. Nosotros vivimos con tres varones, no es lo mismo que vivir con mujeres, eso está claro, pero bueno, hay que convivir con ellos, es así, no queda otra. Si no tienen ninguna rutina de limpieza, yo recomiendo el día que les venga bien, no sé, un sábado, se levantan, pilas y power, se ponen la yollineta más vieja que tienen y dan vuelta a la casa. Porque si vos hoy limpiás a fondo la cocina, pero tenés todo el resto medio a medio, hacer un mantenimiento es difícil, porque cuando vos terminaste de limpiar todo lo que estaba medio a medio en la cocina, ya está detonada otra vez. Entonces, mi recomendación es esa, una vez que vos haces así una limpieza power, después vas solo. Hay un montón de cosas que no es necesaria limpiarlas súper a fondo todo el tiempo. Yo, bueno, también, pensemos en rutina diaria, no pensemos en cuarentena. ...comentario, porque nos están diciendo que son feos los comentarios. Yo les quiero contar que tengo un hijo de tres años y un hijo de seis. Mi hijo de seis va al baño bien solo y el de tres lo quiere imitar y quiere ir parado y por ahí no llega y es una, nada, una regadera, chicos, disculpen, pero la verdad que hay que estar limpiando atrás todos los días porque si no el baño parece un baño público. Y bueno, pero bueno, no vamos a caer en eso de educar a los hijos porque son chicos, chicos, ya van a aprender. O sea, Lorenzo aprendió, ya está, Manuel va a aprender en algún momento. No hablemos de crianza, hablemos de... Total, de la crianza. Yo les recomiendo eso, hacer como una limpieza power. En mi cuenta hay posteos de cómo limpiar la cocina a fondo y cómo limpiar el baño a fondo. Un tip buenísimo de las que nos están escuchando y me siguen, seguro ya lo han puesto en práctica, limpiar la ducha con antigrasa. Yo compro antigrasa y no limpio la cocina, jamás limpie la cocina con antigrasa. Es para limpiar la ducha porque bueno, el jabón es grasa y es lo que mejor lo saca. Después, eso te decía, pensemos en una rutina normal, no una rutina en pandemia. En pandemia todos acá adentro la limpieza se hace más caótica y necesita otra frecuencia. Yo los baños los limpio a fondo una vez por semana y dos veces por semana los mantengo. Los mantengo no significa limpiar el piso y echar desodorante, significa repasar el inodoro, repasar la bacha, el espejo se salpica, pero bueno, no voy con el antigrasa y el cepillo y cepillo todos los azulejos de la ducha. Eso es como hacer los cepillos de la ducha una vez por semana entonces. Sí. Ok. Sí, para que no se te junte todas las cosas desagradables que se juntan y que uno no quiere tener. Además, si vos lo haces una vez por semana, el trabajo que te genera es mínimo. Sí. Si vos lo dejás y eso se acumula cuando lo querés hacer, te lleva dos horas limpiar la ducha. Si vos lo haces, vas, pones el antigrasa, el cepillo, tuc, tuc, son dos segundos, me he cronometrado, limpiar el baño a fondo me lleva 17 minutos. Sí. limpieza super power. Bueno, ahí alguien dice Inodoro y Canilla diario soy top. Sí, yo también lo hago ahora que estamos todos, pero lo cierto es que en mi casa normalmente estamos cinco horas de todo el día. Claro, sí, a veces casi que ni se usa. Entonces casi que ni se usa. La cocina también, una vez por semana, super power, limpiar los muebles, limpiar bien la mesada a fondo. ¿Tacás todo una vez por semana? ¿Tipo vacías todo? ¿Tacó todo? Una vez por semana. Tacó todo, limpio, las mesadas, seco todo, vuelvo a poner los electrodomésticos, los electrodomésticos una vez al mes se limpian con un algodón con alcohol, no se le pasa antigrasa cuando están engrasados y esas cosas, se limpian con un algodón con alcohol. Ok, ese buen dato, no lo tenía. Una vez al mes agarrás un algodón con un poco de alcohol, los limpias a todos, le saca toda la grasa y no le pasan, no corres ningún riesgo de humedecer el aparato y que después no funcione. Ok. Los pisos, si tenés mascotas, yo te diría que son casi de diario. Yo estoy haciendo ahora la técnica de un día aspiradora robot, un día balde con agua o mopa con agua o la manera que tengan de pasar el agua, eso es a gusto de cada una también. Sí. Pero bueno, con mascotas la casa también necesita otro mantenimiento que no necesite una casa sin mascotas. Sí. Yo por suerte ahí se pasa. Claro, yo tengo, está medido el tema, está bastante afuera, pero bueno, hay un perro en la casa, se nota mucho en el mantenimiento. Buenísimo. Che, Soli, y una vez por semana entonces todas las alacenas, limpias, sacas todo, todos los platos y todo, 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 arriba, arriba de todo. Eso lo hago. Después, ahora que vos dijiste arriba de todo, para mí, arriba de todo es un concepto de limpieza. ¿Qué significa? Una vez al mes se limpia arriba de todo. Arriba de los aires, arriba de las puertas, arriba de los placares, arriba de la heladera. Yo, por ejemplo, ahora tengo una heladera que es más baja que yo. ¿No? Entonces, la limpio todos los días porque la estoy viendo todo el tiempo, pero antes, cuando la heladera era más alta que yo se limpiaba una vez cada 20 días. Ese es mi concepto de arriba de todo. Una vez al mes, ¿cómo te planificás con eso? ¿Cómo lo tenés hecho tipo todos los días 15 o todos los días 20 hago tal limpieza? ¿Cómo nos ayudás a nosotros que no tenemos tanta planificación para hacerlo? Yo, por lo general, lo hago, lo voy midiendo. A ver, por ejemplo, si vos decís, bueno, lo voy a hacer esta semana y por alguna razón no lo hacés y lo hacés la siguiente, ya me marco que no lo hice la primera semana, que lo hice en dos semanas. Yo en mi calendario anoto un estimativo para estar organizada. Y si tenés ayuda en tu casa, más que nunca lo tenés que anotar porque al no haberlo hecho vos, también perdés más el control. A las que tengan ayuda en su casa, hacerles un cronograma de los días de limpieza y qué limpiar cada día, ayuda un montón para que después no nos caiga la sorpresa de llegaste de trabajar y le dijiste por mensajito que limpiara tal cosa y no lo hizo. Entonces, el tener un cronograma donde la persona ya sabe que tiene que limpiar cada día, te organiza y te quita a vos la presión de saber si lo hizo o no lo hizo. Total. Bueno, y entonces, ¿qué cosas recomendás que serían diariamente? ¿Qué cosas limpiamos diariamente? Para ponerle cronograma, por ejemplo. Diariamente, bueno, por ejemplo, los lunes limpio a fondo el baño y repaso cocina y lavo pisos y muebles. El martes limpio cocina full, los pisos los barro, los muebles no los limpio, medio que lo tenés que ir anotando y marcando de acuerdo a lo que vos haces. Yo te puedo decir limpiar la cocina los lunes y vos me decís no, yo los lunes la tengo impecable porque el domingo cociné para 20 y la dejé soñada, listo, bueno. Entonces, los lunes no limpias la cocina. Eso también lo vas organizando de acuerdo a la rutina de cada casa. Ok, buenísimo. ¿Y qué cosas recomendás semanalmente sí o sí? Los pisos. Los pisos. Y los baños y la cocina. Ok. Y mensualmente, ¿qué otras cosas que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, lavar ropas o esas cosas que a mí se me... El lavar ropas una vez por mes, las cortinas una vez por mes. ¿Las desmontás y las pones en lavar ropas? Las pongo en lavar ropa, sí. Y después, húmedas como salen, las cuelgo y listo. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y cómo puedo hacer, Sole, para acordarme qué tengo que hacer? ¿Qué me conviene? ¿Hacer un cuadro? ¿Me conviene hacer, no sé, un calendario? ¿Cómo recomiendo? Yo tengo un calendario en Excel donde tengo anotado más o menos, no significa que vos lo tenés que seguir a rajatablas y porque hoy no limpiaste tal cosa va a ser el caos. Pero tengo más o menos como para mantener la casa, yo tengo ayuda en mi casa, no lo hago todo sola en épocas normales, yo tengo ayuda en mi casa, entonces tengo las tareas divididas que va a ser ella, como no viene todos los días, también tengo que hacer cosas yo, qué tareas va a ser ella y qué tareas voy a hacer yo y qué días. Buenísimo. ¿Y vidrios? Me están preguntando acá. ¿Cuántos vidrios? Bueno, yo los vidrios los limpio una vez por semana. Ok. Hago la mezcla de mitad de agua, mitad de vinagre y un chorrito a ojo de detergente, primero con paño y después pueden terminar con rollo de cocina o con diario, con lo que más les guste, quedan impecables. Buenísimo. Logismo. A veces me dicen, ay, pero limpiar las ventanas una vez por semana es una repasada porque si vos la haces todas las semanas esa ventana no ha alcanzado ni ensuciarse prácticamente, tiene apenas tierra. Si vos la dejas, el día que te dediques a limpiar las ventanas te lleva todo el día. Es verdad, es verdad. Yo tengo en el baño nuevo tengo dos, tengo como un rompero dentro del baño con dos espejos de dos metros de alto y un metro y medio de ancho, yo son gigantes ni llego a limpiarlos todos. Pero sí, me da mucha vagancia la verdad limpiarlo una vez por semana. Con alcohol. Yo sé que el alcohol ahora justo es un producto de primera necesidad, pero el espejo se limpia con alcohol. sobre todo si está en el baño porque cuando se empaña no le dan petas. Ok, buenísimo. Y acá están preguntando unos ventanales tremendos. ¿Cómo sacó el cerro del baño? Me están preguntando. Bueno, eso está todo en la cuenta. La que no siga Datazo, Datazo, por favor vaya a seguirla que están todos los instructivos de cómo limpiar. Vamos con el hashtag Datazo Limpieza y están todos los posteos, todas las historias. Igual le respondo, se hace con vinagre, pero depende si está en las canillas, si está en la ducha, dónde estás, cómo lo vas a aplicar. Buenísimo. Bueno, Sole, ahora limpieza ya más o menos cubrimos todo. Me gustaría saber ahora cómo nos organizamos con el orden. ¿Cuánto ordenás cajones a las... El orden antes de limpiar. El orden 60... ¿Semanalmente? Diariamente. Estoy... Pero mal, me la llevo a marzo. A mí me cuesta un montón. No es que... No es que te digo si ordena todos los días y mi casa está ahí... Bueno, vos conocés mi casa. Mi casa es ordenada, pero siempre hay algo fuera de lugar. Lo que tiene es que si vos tenés mil cosas fuera de lugar, cuando vos te pones a limpiar y tenés que estar esquivando cosas que no van ahí... No, yo me refiero a como sacar todos los cajones o sacar toda la cena y reorganizar todo eso, cada cuarto. Si uno es ordenado, eso se mantiene. Cada cosa tiene que tener su lugar. Si vos guardás las cosas en su lugar, a mí, por ejemplo, se me desordena mucho por una cuestión de convivir con varones los cajones de la cocina. Bueno, eso una vez por mes los tengo que ordenar, limpiar, se juntan cosas. Pero después, no sé, la ropa está doblada y ordenada de una manera que va siempre así. Si vos vas y la guardás igual, se mantiene mucho. Claro, yo tengo un problema de que les dejo bastante libertad a mis hijos para que se vistan solos, entonces por ahí les gusta la remera de la tercera de la fila y hacen así, cuando hicieron así sacaron todas y se fueron todas al demonio y entonces es como la vuelven a poner como pila y a veces queda así. Yo a Manu lo dejo elegir, pero se la doy yo. Ok. Lo dejo elegir, él elige, igual que Lolo, Lolo ya. Pero bueno, ves, es un ejercicio, Lolo es un chico súper prolijo. Súper. Manu, no creo tener la misma suerte. Sí. Pero lo dejo elegir, por supuesto, es un chico, se pone lo que quiere, pero voy con él y me dice quiero y yo se la saco y se la doy. Claro, más ordenadito. Yo los dejo elegirle que se vistan solos, entonces es como más difícil que mantengan ese orden. Igual a mí no me molesta tanto el desorden ese, pero bueno, mi casa no se ve como la tuya tarda tan... No, igual también hay, no sé, por ejemplo, el lugar donde ellos tienen de juego, yo se los ordeno una vez cada tres meses. No sé, está todo ordenado, cada cosa en su lugar, cada cohete tiene su cajita, pero después tiran todo y a la hora de ordenar quiero que ordenen, no me importa cómo lo hacen. Listo, ahora se los ordené en febrero, creo que ni saben dónde tienen las cosas, pero bueno, lo lamento. Son chicos en ese sentido, no podés estar tampoco. Total, total. Bueno, Sole, escúchame, entonces, ¿hay algo más que me estoy olvidando yo que hay que limpiar, que hay que ordenar, que hay que planificar para simplificarnos la vida y para tener una vida un poco más llevadera con las tareas del hogar y que no nos abrumen? No, yo creo que con eso, con lograr un 50% de eso, yo no lo logro siempre, porque bueno, uno no tiene siempre la misma semana el mismo día, ya con tener las compras hechas, listas, que vos no tengas que todos los días salir a comprar y ver qué vas a hacer, y sepas más o menos qué cosas tenés que limpiar o hacer, ya está bien, la casa está para disfrutarla, para vivirla, es así. Bueno, y acá están preguntando el planchado, yo, sepas mi nivel de que no me ocupo de esas cosas, no tengo plancha en mi casa nueva, no tengo, las cosas las cuelgo en una percha y así como quedan, así me las pongo. Bueno, pero eso está buenísimo, porque es lo que a vos te funciona, muchas veces uno le puede decir, ay sí, plancha hasta las medias, no me decís, estás loca mujer, yo los jeans, los doblo en cuatro, me siento arriba, sí, me encantó, me encantó. Y el otro día lavé las sábanas, las doblé súper prolijas y mientras los chicos merendaban, le dije, siéntense arriba de la sábana, punto. Ya me han dicho que uno tiene la ropa sucia, a ver, uno tiene una higiene normal, no le va a pasar nada que te sientes con el jean que estabas usando arriba de un jean limpio, no hay que ser extremista. Yo plancho muy poco, muy poco, lo único que se plancha en casa son las camisas de Guille y en invierno te diría que le plancho el cuello y una pasada rápido. No me gusta planchar, me parece una tortura. Sí. Pero bueno. Escuchame, me están preguntando acá, veo bastantes comentarios, vos, sé que tenés una persona que te ayuda en tu casa, ¿tenés algún tipo de distribución de las tareas de lugar entre vos y Guille? ¿Entre Guille y yo? Sí. No. No, porque Guille está muy pocas horas, o sea, está muchas horas fuera de casa, Guille por su trabajo viaja mucho, entonces cuando él está en casa yo le pido que haga lo que sea y él me ayuda. Entonces no tiene, digamos, ninguna tarea asignada, las tareas no están divididas entre los dos. Buenísimo. Bueno, yo no sé si les interesa, pero con mi marido trabajamos los dos desde casa ahora en la pandemia y antes teníamos un horario muy parecido y tenemos las tareas de casa súper divididas, pero no estancas, sino muy flexibles, por ahí un día uno cocina y lava y limpia y te apuestan los chicos y el otro día el otro. Bueno, y se hace más llevadero porque no son ayuda en casa. Bueno, en Argentina teníamos una persona que venía dos veces por semana, acá no, entonces, bueno, nada, llevar una casa, llevar dos trabajos, llevar dos chicos, llevar más, es difícil. Entonces acá laburamos por suerte los dos juntos, o sea, todos los laburos los laburamos juntos, la casa, los chicos y... Bueno, pero eso es de la manera que... Cada familia es un mundo, entonces cada una tiene que encontrar... Ahora que vos me decís, ves, yo es algo que lo tomo tan natural que nunca lo pensé que tenemos esas tareas divididas. Sí, yo cocino y jamás lavo los platos a la noche, ni acomodo la cocina, ni nada, lo hace él. Me doy cuenta ahora que vos lo decís, porque para mí es algo natural que él lave los platos a la noche, nunca lo había pensado como tarea dividida. Bueno, es una súper re tarea dividida porque hay millones de personas donde eso no se hace y una de las personas va y mira la tele mientras el otro hace todo. No pasa, pero sí, verdaderamente yo hago muchas más tareas de casa, pero porque estoy en casa que él que está ocho, nueve, diez horas fuera de casa o doce fuera de casa. Entonces, nosotros nos dividimos así. Y siempre que está en casa, sí, colaboran un montón de tareas, pero nunca lo había pensado así. Yo, yo estoy en Madrid, me mudé hace casi tres meses, servicio doméstico acá se paga bien, o sea, tienen buenos sueldos, no es impagable, es mucho más caro que en Argentina, pero bueno, también los sueldos acá son mucho más altos que en Argentina, pero nosotros por una cuestión más, no sé, de preferencia elegimos no tener personal que nos ayude en casa. Ya lo habías elegido estando acá. Ya lo habías elegido estando allá. Esto, te funciona otra cosa, cada familia funciona diferente. Sumado que te mudaste en pandemia, difícil encontrar a alguien que... Total, sí, yo creo que cada familia tiene que encontrar como la forma que las cosas le funcionen, pero bueno, este vivo en realidad es para simplificar, para ayudar y por ahí dar ideas, no necesariamente sea para tomar todo al pie de la letra, pero por ahí alguna idea que dijo Sole, uno la puede tomar, yo ya tomé como cuatro o cinco que voy a instaurar en mi familia para simplificar, sobre todo de lunes a viernes que estoy haciendo malabares tipo todo el día, ya me siento que me van a contratar del circuito Soleil cuando termine la pandemia, no doy más, pero está buenísimo tomar estas simplificaciones de tareas y automatizarlas y repetirlas y repetirlas, creo que me simplifica la vida a un montón de gente y aparte, no sé, yo, bueno, por ejemplo, yo nunca le daba jamás nada congelado, nunca pasaba ni por la góndola de congelados, porque no me parece, no sé, mambos míos, ahora en la pandemia te imaginás que tengo que cocinar cuatro comidas por día, darle de comer, o sea, somos cuatro en casa, comer cuatro, que mis hijos, si bien son chiquitos, comen como adultos, casi, me tuve que comprar comida congelada, o sea, verduras congeladas, un montón de cosas como prehechas, congeladas, intentando siempre elegir algo más saludable, pero de meterlo, ¿viste? Como en dos segundos, sacar algo, un arroz con verduras, no sé. En pandemia también nos tuvimos que acomodar y yo, por ejemplo, estoy desbordada con las comidas, si bien las planifico, yo, desde que me casé hace diez años, estoy acostumbrada a que hago la cena, nunca jamás en mi vida hice un almuerzo más que los fines de semana, y ahora de repente estamos los cuatro acá, lo que vos decís son chiquitos, pero comen como si tuvieran treinta, o sea, nunca alcanza lo que ponés en la mesa, entonces, bueno, me tuve que reorganizar con eso, pero hay que aprender a que cada familia se mueve de una manera específica y te vas acostumbrando, mi casa no funciona igual a lo que funcionaba la casa de mis papás cuando yo vivía con ellos, la de mi hermano no funcionaba igual, y uno va tomando lo que le sirve, y lo que no, bueno, lo dejas pasar, es así, cansar de cocinar, sí. Sí, yo creo que si uno realmente, o sea, sinceramente creo que si uno dice, bueno, estas son las cinco comidas, o mismo diez comidas que a mí me gustan, que a mi familia le gustan, que sé hacer, que son fáciles de hacer, diez comidas, y la vas rotando, y tenés dos semanas, es como que no sentís que comes todos los días lo mismo, ¿no? Es que no. Sí. No, no, no te pasa eso, yo que lo hago, te digo que nunca me dijeron otra vez tal cosa, nadie decía que, no, no he recibido quejas todavía por el menú. Qué bueno, qué bueno. Sí, acá a veces se quejan que a veces cocino especiado, o que cocino cosas como muy fuera de la caja, y entonces se enojan, tipo, ay mamá, no sé qué, no me gusta esto, y yo bueno, probalo, no sé qué, y al final terminan comiendo, o comen, no sé, siempre hay como diferentes cosas, entonces pueden picotear. Cosas de cocinar exótico. Ay, me encanta, porque a mí me encanta comer así, pero sí, es como una exigencia que me pongo al pedo, o sea, no es una exigencia, pero me disfruto y me gusta, pero después, como ese disfrute, ya no es disfrute, porque estoy colapsada, ¿no?, con las otras tareas que estamos haciendo todo el día. Bueno, y ahora en pandemia hay que hacer lo que se pueda, a mí se me ocurrió emprender en pandemia, entonces estoy como complicada, y hablan de las tareas, algo que yo les digo desde mi experiencia como docente, porque yo soy docente, y como mamá, no se vuelvan locas, las tareas se hacen lo que se pueden, yo hay tareas que las saqué de mi red, radar, o sea, yo leo, perdón si me está escuchando alguien del colegio, pero yo leo música, y pasó al trash de los mails, no lo voy a poner a hacer las cosas de música, porque no me da la vida, no hay manera de que pueda hacer todo, pero esa fue nuestra elección como familia, entonces cada uno, total, bueno, a mí lo que me pasa es que mis dos hijos van a Jardín de Infantes, entonces las tareas que tienen son muy lúdicas, son muy entretenidas, entonces nos levantamos temprano, como yo tengo parte del equipo en Argentina, me levanto temprano, hago con ellos todas las tareas, me divierto con ellos, jugamos, hacemos todas las cosas lúdicas, y de arte, y de manualidades, y de música, y de yoga, y de todas las boludeces que mandan, que me encantan, y termino rápido, son dos o tres horas, las hacemos juntos en familia, entonces es un momento súper lindo de familia, pero después los chicos a la tarde es como casi que no tienen padres, porque estamos trabajando tipo, nos encerramos en la cocina, que es el único lugar que está más o menos aislado, y trabajamos, y los chicos, bueno, uno duerme la siesta, el otro tiene una clase particular, y más o menos que se autorregulan acá, porque si no, no se puede todo, o sea, tuvimos que elegir, ¿no? Como el tiempo de pantalla también subió bastante, para ellos, entre las clases, y... Pero es una situación especial, tampoco es que, no hay que volverse loco, no es que van a mirar tres horas de pantalla todos los días de su vida, igual me pasa a veces con el tema de la pantalla, es que hay que encontrar qué consumir, si vos encontrás algo que en el medio les está enseñando, los está entreteniendo, y demás, no es tan mala la pantalla. No, total, hice un vivo con Leo de Tecno Kids, que es, Tecno Kids es el lugar donde mi hijo hacía programación, y estuvimos hablando una hora, casi una hora, de tecnología para chicos que sea buena, y que vos tengas tipo apps copadas, para que tus hijos aprendan mientras ven pantalla, y no que estén tipo consumiendo así como idiotas, y que no, y que exacto, yo por ejemplo soy una luchadora incansable en contra de la Playstation, mi hijo tiene Playstation, porque bueno, se la regalaron, y porque en algún momento tampoco lo podía dejar sin Play, cuando todos tenían, bueno, esas piscuses, entre dichos que nos encontramos siempre, y la verdad es que ahora lo veo, tiene ocho, y es único, es única conexión con el mundo exterior, él sabe que sus amigos siguen estando, y conversa con sus amigos porque existe la Play, porque no tiene celular todavía, porque es chico, entonces, hoy te digo que es una herramienta espectacular, no está todo el día usándola, pero sí lo ayuda a mantenerse conectado, si no, pensá que hace 80 días que estaría sin saber qué le pasa al resto del mundo. Terrible, terrible, che, Soli, acá me están preguntando para que, para toda la gente que se sumó después, que nos cuentes un poco en qué estás emprendiendo. Bueno, por todo esto de la organización de la casa y demás, creé tienda Datazo donde ofrezco productos de limpieza útiles y con onda, por ejemplo, la vedette es el cepillo del inodoro, suena horrible, me encanta, pero es esa la vedette donde, bueno, te simplifica la limpieza de ese artefacto tan odiado para limpiar, bueno, y después hay otros productos. Otro, el que viene así como en un, ubicado, como en un cacharro y que es redondito, ese sí. Bueno, este es parecido, pero tiene una parte especial para poder limpiar el borde del inodoro. De adentro. Yo lo paso igual por el coso, pero bueno, no sé. Sí, pero no entra igual. Bueno. Antes me guía la mano, pero bueno. Ah. Antes de descubrir el cepillo, guante, trapo, y es la parte más sucia del aparato. Así que bueno, eso estoy emprendiendo. Es como todas cosas para que nos hagan estas tareas que tanto no nos gustan, más sencillas. Porque lo cierto es eso, a veces me dicen, ay, te encanta limpiar. No, ¿a quién le gusta limpiar? Me encanta que la casa esté limpia y alguien lo tiene que hacer, no queda otra. Solo no se hace. Total, total. Sí, total. Bueno, Sole, un millón de gracias, me parece súper valioso todos tus consejos, me encanta. Aparte, bueno, súper orgullosa que te hayas lanzado como emprendedora, esto es algo que venimos charlando hace un año, muy contenta, y bueno, vamos por más y con todos los planes que tenemos para los próximos pasos. Y bueno, creo que está buenísimo, voy a tomar varios de tus consejos, ya tomé varios en el pasado, pero voy a seguir tomando porque simplifica la vida, ¿no? Porque yo me complico demasiado el pedo a veces. Y lo bueno de comprar siempre lo mismo y tener más estructurado y no estar como yo que voy, que me tiento en el súper con una cosita con la otra, es que también es mucho más fácil de respetar los presupuestos que hacemos para nuestra casa. Bueno, pero supongo que para el presupuesto del supermercado también tenemos un variable. Claro, claro. Hoy fui, hoy fui al supermercado a principio del mes, porque bueno, para mí, aunque es 30, la organización monetaria de la casa era a principio del mes, fui al supermercado y compré unas cápsulas nuevas para la máquina de café. La verdad, no las necesitaba, no, pero bueno, las quería probar. Entonces hay que tener un... Sole, me está preguntando acá dónde encuentran tus productos, por favor. Arroba tienda datazo. Tienda datazo. Y mi Instagram es arroba datazo datazo. Y el mío es Luli Invierte. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Las que ya me conocen, ya saben que soy amiga de Lu, que la conocí por otra cuenta amiga. Un placer. Aprendí un montón, chicas, de verdad. Con Lucía yo aprendí mucho. Ha sido organizada como soy, no soy tan organizada con mis finanzas. Y aprendí a ahorrar. Creo que es el primer año de mi vida desde que trabajo que ahorro. Miren lo que les digo. Muy bien. Así que yo me siento... Fue todo un logro para mí esto. Y por eso pude emprender tienda datazos y estoy muy contenta. Fuiste de gran ayuda, amiga. Sos inspirás. Es increíble. Muchas gracias. Bueno, a todos, todos los que quieran emprender, hay que ahorrar primero, hay que pensar, hay que hacer un plan, y hay que ejecutar el plan. Y hay que equivocarse mil veces porque eso se trata de emprender. Entonces, bueno, los que no me siguen, soy Luli Invierte, explico de finanzas, explico de inversiones, tengo cursos disponibilizados en mi web que es lulinvierte.com, donde aprendemos finanzas personales, aprendemos inversiones, y también hay un curso de inflación. Una, genial, vayan a hacer los cursos, yo se las recomiendo, de verdad, y bueno, muchísimas gracias. Tu descuento para tu seguidora, si querés, es datazo el cupón de descuento. ¿Seguimos con el cupón de descuento? Sí, te lo dejé ineterno un momento. No lo sabía, bueno, ahora les voy a contar a las chicas. Dale. Bueno, montón de gracias. Traño un montón. Chau, chau. Chau.